Hola gente, Código Facilito, bienvenido a un nuevo tutorial. En esta ocasión estaremos aprendiendo a trabajar con los accesores y mutadores en la rave. Comencemos. Pero antes de continuar nos preguntemos que son los accesores y mutadores. Básicamente son métodos que se ejecutan cuando tratamos de acceder a alguna propiedad o bien modificarla. Es decir, cada vez que nosotros tratamos de acceder a alguna propiedad de nuestros modelos eloquent, por ejemplo en este caso name, se ejecutará un accesor. Y cada vez que nosotros tratemos de asignarle un nuevo valor, en este caso se ejecutará un mutador. Pero para que todo esto quede más claro, vamos a realizar un ejemplo. Lo primero que haremos será trabajar con los accesores. Los accesores se ejecutan cada vez que interactamos con alguna propiedad de nuestros modelos. Es decir, cada vez que tratamos de obtener alguna propiedad que se encuentra en nuestro objeto. Para poder definir a un accesor lo que tenemos que hacer es definir un nuevo método dentro de nuestro modelo eloquent. Utilizando la siguiente convención. Public Function. Lo primero que vamos a realizar para definir un accesor es anteponer a la palabra get. Lo siguiente y más importante es utilizar al nombre del atributo con el que queramos interactuar. En este caso vamos a utilizar al atributo name. En mayúsculas definimos name. Y como último vamos a agregar a la palabra attribute. De esta manera. Un accesor va a recibir un valor que corresponde al valor que contenga nuestro atributo name. Para este ejemplo práctico lo único que vamos a hacer es retornar una modificación de nuestro valor. Y lo que vamos a realizar es convertir a nuestro valor a mayúsculas. Para ello vamos a apoyarnos de la función str to upper. Le pasamos el valor. Y esto sería básicamente todo. Vamos nuevamente a tinker. Obtenemos al primer usuario. Y ahora lo interesante es lo siguiente. Vamos a tratar de obtener al atributo name. Y como vemos en este caso este es automáticamente convertido a mayúsculas. Esto es debido a que hemos definido un accesor. Eso nos puede ser de mucha utilidad si por ejemplo dentro de nuestra base de datos almacenamos algún valor encriptado. Y cada vez que accedemos a este dentro de nuestro código necesitamos utilizar el valor de este encriptado. Para esta situación lo que podríamos hacer es utilizar a un accesor. Otra cosa interesante de los accesores es que nos van a permitir definir nuevos atributos. Imaginemos que lo que tenemos que hacer ahora es mostrarle a nuestro usuario un string con el nombre y el email. Lo que podríamos hacer en este caso es lo siguiente. Definimos un accesor. Llamando get. Vamos a nombrarlo como full name. Y lo único que vamos a hacer aquí es hacer un return de lo siguiente. Utilizamos a this. Name. This. Email. Vamos nuevamente a tinker. Y procedemos a acceder al nuevo atributo utilizando full guión name. Y como vemos hemos definido una nueva propiedad que nos devuelve el nombre completo. El cual a su vez nos devuelve el nombre utilizando mayúsculas. Y esta a su vez nos devuelve el email. Como parte final veremos como poder trabajar con un mutador. Como mencionábamos el mutador es un método que se ejecutará cada vez que nosotros queramos modificar alguna propiedad de nuestro modelo eloquente. Para definir a un mutador tenemos que seguir exactamente la misma estructura. Lo único que debemos de cambiar es quitar la palabra get y definir set. Y en el apartado de return haremos lo siguiente. Eliminamos el return. Y lo único que vamos a hacer es utilizar al arreglo llamado attributes. Vamos a acceder a name. Y vamos a asignarle lo siguiente de valor. Para el mismo ejemplo lo que vamos a hacer es básicamente convertir a nuestro valor a mayúsculas. Entonces lo que estaría pasando en este caso es que cada vez que nosotros le asignemos un valor al atributo name. Este automáticamente se estaría convirtiendo a mayúsculas. Vamos a tinker nuevamente. Modificamos a nuestra propiedad name. Y procedemos a inspeccionar a nuestro objeto. Y como vemos automáticamente nuestro atributo name se ha convertido a mayúsculas. Todo esto es debido a que se ha ejecutado nuestro mutador. Espero esta pequeña introducción a los accesores y mutadores te haya quedado claro. Y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos a la próxima.